Desde su nacimiento en Veracruz, Alan Barrios fue diagnosticado con tuberculosis vertebral, enfermedad conocida como mal de pot, y siempre supo que no podría caminar. A causa del daño en sus vértebras, ha enfrentado cuatro cirugías que lo mantienen sano. Mis capacidades, tuberculosis vertebral, en nombre de... es mal de pot, mal de pot. Nunca he caminado, nací así, y ahora sí me empezaron a tratar a los cuatro años en la Ciudad de México, y hasta ahorita llevo cuatro operaciones, pero de hecho, sí me dijeron los doctores que yo nunca iba a poder caminar, porque sí, mi problema fue grave, me atrofió la médula espinal y cuatro vértebras. Su ánimo lo atribuye a su origen, pues dice, los veracruzanos tienen muy buen humor, y en todo momento, el show tiene que continuar. Aunque no es una historia que le agrade, relata cómo el amor lo condujo hasta Zacatecas, pues su expareja es zacatecana, y como desde hace siete años que llegó a Zacatecas, ha buscado una oportunidad laboral. Sin embargo, al no tenerla, ha tenido que buscar su sustento en un semáforo en Guadalupe. Es que es buscado, pero lo clásico, no hay vacantes para discapacitados, no tenemos oportunidades, lo clásico. De hecho, trabajo aquí todos los días, pues mi rutina, como levantarme, me cambio, me desayuno y venirme al crucero, trabajar aquí, llego aquí como a las once, once y media, dependiendo cómo esté el día, a veces me quedo hasta las cinco, seis de la tarde, ya de ahí a mi casa, a descansar. Esa es mi rutina. Alan dirige su silla de ruedas a los vehículos, y a señas, como él aprendió a comunicarse, pide a la gente una moneda, lo que le permite pagar una renta, comida y otros servicios. Pese a las limitaciones de vivir postrado a una silla, Alan, quien además es un jugador de básquetbol, asegura que nunca ha tenido que perder el ánimo, pues dice, estar vivo es lo mejor. De hecho, pues, empecé a los 16 años. De ahí cuando me casé, me retiré y el año pasado volvió a retomar el deporte. De hecho, ahorita ya es, probablemente para el otro mes me voy a la Ciudad de México, al Nacional de Básquetbol, al torneo. Están por avisarme. De hecho, aquí en Zacatecas no hay equipo de básquetbol. Hay de atletismo, pero como ahora sí yo no soy de atletismo, y ahora sí como que no me gusta atletismo, yo soy más de básquetbol. Yo pertenezco todavía al equipo de básquetbol sobre silla de ruedas de la ciudad de Tampico, de los jaibos, el club jaibos de Tampico, y estoy también en la selección de Tamaulipas. Por día, pues, va dependiendo. Los días, 200, 300 pesos, dependiendo cómo esté el día, el tiempo que trabaje. Aquí, este es mi sostén. Dios me los bendiga y muchas gracias. Soy del Estado de Veracruz. Siempre dicen que los del Estado de Veracruz somos muy alegres, y de hecho sí. Hay veces sí tengo malos ratos, pero desgraciadamente, como dicen los payasos, el show tiene que continuar. En la Cámara, Jorge Torres, para Sistema Informativo CISAR, Adriana Villamil.